Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Tiempo para la Salud. Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Tiempo para la Salud. Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Tiempo para la Salud. Tiempo donde forman parte de ellos pues carne, pescado, huevos, frutas, verduras, legumbres, pero sobre todo, sobre todo bañados en aceite de oliva. Y si es virgen extra, mucho mejor. Bañados en aceite de oliva es lo que nosotros llamamos fritura. Pero la gente no entiende que lo frito y el empanado puede ser malo. Pues mire usted, no, todo lo contrario. Lo que no podemos abusar como no podemos abusar de ningún alimento. Pero la dieta mediterránea sobre todo se basa en el baño de aceite de oliva. ¿Se come lo mismo en Bilbao que en Cádiz? ¿Se come lo mismo en Lisboa que en Valencia? ¿O se come lo mismo en Roma que en Atena? No. Y sin embargo, los cuatro países tenemos dieta mediterránea. Luego, sobre todo, se basa en eso. En el baño de aceite de oliva preparado de distintas maneras. Bien dicho esto, hoy entramos en un tema, la verdad que muy apasionante, porque hablamos mucho de ello, pero realmente sabemos muy poco el trastorno del sueño. Para ello, contamos con la presencia de un gran experto en este tema, el doctor Luis Lapia Capote, que aparte de ser, por supuesto, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en medicina interna y alerología y además con una dilatada experiencia, en especialidad en la medicina del sueño. Bienvenido Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Mira, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo es el sueño? ¿En qué condiciones normales se duerme? Bueno, vamos a ver. El sueño es la disminución de manera voluntaria, periódica, irreversible, de la conexión con el medio exterior. Eso es el sueño. ¿Qué es lo que pasa en el sueño? La persona, cuando se acuesta a dormir, el sueño es como un conjunto de ciclos durante la noche. Hay entre cuatro y cinco ciclos de sueño. Y cada ciclo está compuesto por una serie de fases de sueño. O sea, son como bloques y cada bloque fraccionado. Es como una escalera de cuatro peldaños. El sueño, tú estás despierto en vigilia, bajas un escalón y entras en la fase de transición o primera fase del sueño. Esa fase dura entre cinco y siete minutos. Y en esa fase aparece, hay una disminución del tono muscular, en un 25%. Suele haber una estimulación de ciertos tipos de músculos, lo que se llaman la caída índica. Esa persona, perdón, índica. Que parece que te vas a caer de un precipicio. Tiene esa sensación y tiene una vibración de tu cuerpo. Después están los vuelos siderales, que son una alteración de los pensamientos. Y eso dura siete minutos. A los siete minutos pasamos a otro escalón, bajamos otro peldaño y ya entramos en fase dos de sueño. En la fase dos, la persona permanece en ese estadio aproximadamente el 50% del sueño entre el 25 y el 50, de toda la noche. Después existen otras dos fases más profundas, que es la fase tres y la fase cuatro, que ya en el sueño profundo hay un aumento de la relajación. Todos los músculos están abolidos, solamente funciona el músculo, el diafragma, el corazón y los músculos de los ojos en la ensoñación, en la fase REM del sueño. Eso es, en resumen, en lo que consiste un sueño. El sueño suele durar entre siete y ocho horas y en esas siete o ocho horas hay cuatro o cinco o tres ciclos del sueño, dependiendo de cada ciclo, porque no en todas las personas es igual. Hay personas que el ciclo les dura dos horas, otra que les dura hora y media y otra que les dura una hora. Entonces, dependiendo de la duración de cada ciclo, hay más o menos ciclos durante el periodo de toda la noche. En una persona fisiológica. Pero después hay más de cien trastornos del sueño que hay que tratarlos. Esas son distintas patologías, distintas facetas del sueño que no son fisiológicas. O sea, como vemos, el sueño es algo mucho más complicado de lo que pensamos, ¿no? Acabas de nombrar el sueño REM. ¿Qué es el sueño REM? En el sueño hay dos tipos de sueños. Sueño no REM y sueño REM. El sueño no REM es la fase en la que la persona está quiescente, está dormida profundamente y no se mueve. El sueño REM es lo contrario. El sueño REM aparece normalmente al principio del sueño a los 90 minutos. y el sueño REM es la fase donde la persona suele soñar las ensoñaciones y además hay una disminución del tono muscular y después hay una excitación, una estimulación, hay una descomposición, digamos, de la respiración, de la circulación. Todo está en fase autonómica, está totalmente descontrolada. O sea, estamos desconectados totalmente, ¿no? Desconectados totalmente. Entonces, a la atonía muscular, a la falta de tono, hay un movimiento rápido de los ojos y esto suele durar en el primer sueño aproximadamente unos 10 minutos. A los 10 minutos, a los 90 minutos de empezar el sueño aparece la fase REM. Dura unos 5 o 10 minutos y acaba con un movimiento, un cambio de postura en la cama y la persona se despierta. Hay un pequeño despertamiento, pero que muchas personas no tienen apreciación de que se han despertado, pues son 3 segundos lo que dura el despertamiento y entra en el segundo ciclo del sueño. Durante el primer ciclo es cuando más se fabrica la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento la producen las personas desde que empiezan, desde que nacen hasta que se mueren. O sea, tú estás fabricando hormonas del crecimiento porque es la que regula el ciclo del sueño. O sea, las hormonas del crecimiento se fabrican en la fase profunda del sueño. Por eso las personas mayores fabrican menos hormonas del crecimiento y se despiertan mucho más veces durante la noche. Duermen menos. A consecuencia de la edad. Fisiológicamente la involución es así. Y no, efectivamente, como bien dice, debemos de seguir produciendo hormonas del crecimiento, puesto que conforme nos vamos haciendo mayores, hombre, crecemos en altura, realmente no crecemos, pero sí sigue creciendo la nariz, las orejas, las uñas, todo. Las uñas, el pelo, efectivamente, pues debido a lo que dice el doctor Lapie. ¿Y por qué a veces sí y a veces no recordamos los sueños? Porque se supone que soñamos siempre. Pero recordarlo, hay veces que lo recordamos muy claramente, muy vivido y otras veces no tenemos ni idea de lo que hemos soñado. Sí, porque es que cuando el sueño siempre suele aparecer en la fase REM. Cuando después de una ensoñación nos despertamos, recordamos el sueño como si fuera una película. Pero si la persona al terminar la ensoñación pasa a fase 2 en vez de a despertamiento, como es fase ya de sueño, no recuerda lo que ha soñado. O sea, esa es la diferencia. Si se despierta, lo recuerda. Si no se despierta, dice yo esta noche no he soñado. Y se sueña todas las noches. Bueno, pero normalmente nos acordamos ya por la mañana. No a medianoche. Sí, claro. No, 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 pero si la persona al cambio de postura se despierta por las circunstancias, porque haya una patología asociada de un problema de tipo reumatoideo o un problema de tipo psiquiátrico, 300 patologías, si se despierta, sí recuerda el sueño. Pero si pasa otra vez a fase 2, a la fase siguiente, no lo recuerda. No se suele recordar. Porque la fase 2, la memoria es muy corta y la persona no lo recuerda. Dentro de lo que es el sueño, existen, y nos vienen muchísimos pacientes en atención primaria, donde nos dicen que no pueden conciliar el sueño, tendrá alguna patología en médico de cabecera o médico de familia, como se llama hoy en día. Lo único que podemos hacer es mandar hipnóticos para que concilie y mejore el sueño. Pero existe lo que llamamos las apneas del sueño. Bueno, ¿qué es la apnea del sueño y cuántos tipos de apnea hay? Bueno, vamos a ver, la apnea del sueño es que el aire entra y no sale. La apnea, hay varios tipos de apnea. Apnea obstructiva, apnea centrales o apnea mixta. O hipoapnea, que es menos intensa que una apnea. La apnea, en definitiva, la apnea obstructiva, es que mediante la presión negativa por la inspiración, el diafragma, tira hacia abajo del aire, desde la boca, como si fuera una bomba, como una bomba de insuflar. Entonces, esa presión negativa inspira el aire y mete una cantidad de aire en pulmón con arreglo al índice de masa corporal de cada persona. Ese aire que entra, las personas que padecen de apnea, es porque hay una hipotonía o una relajación excesiva de los músculos tensores de la faringe. Entonces, esos músculos tensores que mantienen tensa la faringe para que la capacidad del aire entre y no se cierre, no se pliegue, las personas que tienen apnea, el tono es muy débil. Y lo que hace es que cierra el conducto, cierra la faringe. Con lo cual no puede salir el aire. Y el aire, al no poder salir, queda en pulmón. Queda el anidrido carbónico en pulmón. Y provoca lo que se llama una hipercarnia, un aumento de anidrido carbónico a nivel pulmonar. Y ese aumento de anidrido carbónico a nivel pulmonar pone en marcha una serie de sustancias a nivel cerebral, que son las catecolaminas. Y eso provoca un vaso espasmo, una contractura de los vasos sanguíneos, a nivel de todo el organismo. Esa contractura provoca una hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial corre el riesgo si hay placas de ateroma dentro del vaso sanguíneo de una embolia o un infarto de miocardio. Al decir placas de ateroma, quiere decir... Placas de grasa. ...el colesterol acumulado en las paredes internas de arterias y venas. Exacto, exacto. Entonces, ese es el mecanismo de la asnea. ¿Qué pasa? Provoca un ataque y arritmia. Provoca... Hay una serie de circunstancias y de afectación a nivel del cerebro, del corazón, del toro muscular. Y son muy peligrosas. Después, otro tipo de asneas, además de las obstructivas, son las asneas centrales. Las asneas centrales son aquellas que se presentan sin obstrucción del tracto respiratorio, sin problemas de tipo frangio, pero sí que hay una parada respiratoria durante un tiempo corto. Normalmente, el paciente que presenta asneas centrales sola no se da cuenta. No tiene apreciación de que... porque no la siente. Es consciente. Pero el compañero o la compañera de cama sí nota que se para sin respirar. Entonces, se asusta. Y nos trae al paciente diciendo, usted que mi marido o que mi mujer se queda parado en la cama. Y yo me asusto porque temo que se me quede muerto. Entonces, esas son las asneas centrales. Pero esas asneas centrales casi siempre suelen ir acompañadas de una hipertensión arterial. Hay un problema del centro respiratorio a nivel cerebral que es muchas veces el preludio de una patología cerebral degenerativa. Muchas veces las asneas centrales acaban con problemas degenerativos de cualquier tipo, de tipo neurológico. Por falta de oxígeno probablemente. Sí, sí, por hiposia, la hiposia cerebral. Y efectivamente, hombre, yo por la experiencia que tengo en el mundo de la dietética, he podido comprobar que se dan muchos más casos de apnea en pacientes obesos que en pacientes normopesos. ¿Eso es así? Sí, sí, sí es así. Pero los pacientes obesos son más corrientes las asneas obstructivas. Obtructivas, claro, porque la grasa está obstruyendo todos los órganos. Claro, de alguna manera hay hipertrofia del velo del paladar y provoca obstrucciones. Por ejemplo, los roncadores son más propensos el hombre que la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una serie de sustancias, o sea, las hormonas femeninas mantienen tenso el velo del paladar. Cuando la mujer es fértil, no suele ser una mujer roncadora. La mujer que tiene, que es roncadora, que tiene el velo del paladar hipertrofiado, durante su época fértil, no ronca. Cuando ya aparece el climaterio y las hormonas femeninas disminuyen, empieza a roncar la mujer igual que el hombre. Te comentaba esto porque yo, efectivamente, he podido comprobar que pacientes, bueno, con un sobrepeso enorme, en cuanto que empiezan a perder kilos, y cuando llevan perdido 15, 20, 25 kilos, efectivamente, el propio acompañante de cama, bien el marido, bien la mujer, me comenta, José María, ya no ronca, ya no tiene esas paradas respiratorias, y es como dice el doctor Lápiz, efectivamente, se ha, digamos, soltado grasa y todo se ha relajado muchísimo. Bueno, que la grasa afecta a todo tipo de órganos porque los tiene presionados. Yo siempre pongo un ejemplo. Supongámonos que nos montamos en un metro en Madrid a las 7 y media de la mañana. ¿Cómo vamos? Pues vamos todos encogidos porque vamos apretadísimos. Cuando bajamos al andén, ¿cómo es que nos relajamos? Bueno, pues con la obesidad pasa lo mismo cuando pierde, ahora mismo, una persona muy obesa, pues tiene todos los órganos comprimidos, cuando pierde 30 kilos, esos órganos se relajan y pueden funcionar muchísimo mejor. Entonces, por eso produce esa nea. Hay otra pregunta. Hay muchas personas que roncan, hablo tú bien del ronquido, impidiendo que su acompañante no concile el sueño. ¿Se puede tratar estos ronquidos? Sí, vamos a ver. Hay varios tipos de ronquidos, pero hay que distinguir entre el roncador leve y el roncador grave. El leve no tiene problema porque eso es un roncador que no es intenso. Pero el que el roncador con ronquidos estruendosos, ronquidos fuertes, siempre suele ir acompañado de asnea. ¿Siempre suele ir acompañado de? De asnea. De asnea. El roncador acompañado de asnea en un porcentaje muy, muy alto. Quiere decir que la persona que ronca fuerte suele tener asnea. Y tratando las asneas desaparece el ronquido. ¿Y es fácil de tratar? Sí. Una vez detectado las asneas, se cuantifican, se hace lo que se llama una titulación del cepa. Entonces se mide el número de asneas que aparecen en la noche, qué intensidad tiene cada asnea, cuántos ronquidos hay en la noche, se cuantifican los ronquidos, se miden qué tipo, qué calidad, qué cantidad, qué intensidad del ronquido durante la noche. Y con arreglo a eso, se pauta un tratamiento y desaparece. ¿Cómo influye el tabaco en el ronquido? Porque muchas veces hemos escuchado que cuando una persona roncadora deja de fumar, el acompañante, porque claro, la propia persona que ronca no se entera, el acompañante nos comunica y dice, oye, después de que ha dejado de fumar, ronca bastante menos, incluso ya no ronca. ¿Cómo influye el tabaco? Es que la nicotina es un estimulante. La nicotina, el café, el té, la Coca-Cola, el chocolate, todo esto son estimulantes que alteran el sueño. Y al alterar el sueño, la persona no descansa como debe descansar. Y el no descansar como no debe descansar, la persona que tiene tendencia, o es obeso, o tiene alguna dificultad de tipo respiratorio, puede aparecer más ronquido, porque esa persona está provocando una irritación el tabaco de las vías respiratorias. Entonces, la faringe se irrita con la nicotina. Esa irritación provoca una pequeña inflamación de la glotis. Y esa inflamación de la glotis, si la persona de por sí tiene tendencia al ronquido, ronca más porque el calibre disminuye. O sea que por la tarde-noche es aconsejable no tomar café, no tomar bebidas con cola. Nosotros hablamos... Y por supuesto no fumar, pero no fumar no solamente a partir de la tarde, sino no fumar nunca. Que ojalá yo lo consiga algún día, no fumar nunca. El problema, lo que te iba a decir antes con referente a eso, es que nosotros aconsejamos cuando hay un problema de este tipo, que la persona lleve una buena higiene del sueño. La higiene del sueño consiste en que la persona cene dos horas antes de acostarse, que la cena sea pobre, es decir, no sea rica, abundante, en comidas copiosas, en comidas ricas en azúcares o picantes, que le evite el tabaco, el café, el alcohol, el té, la Coca-Cola o las colas en general, el chocolate, todos los estimulantes del ritmo del sueño. Todas estas sustancias que estimulan alteran el ritmo del sueño y la persona duerme peor. Una persona que se arte bebe por la noche, el alcohol te induce al sueño, pero el sueño después es muy fragmentado. Tú no descansas bien y a la mañana siguiente sales con cefalea, con problemas de resaca de esa bebida. La resaca quiere decir que tú no has descansado bien esa noche y no descansas bien porque has tomado más alcohol de que el debías haber tomado. Y estos factores que influyen para tener un buen sueño, aparte de corregir todas estas medidas higiénico-dietéticas, que has comentado, ¿hay alguna otra medida para poderlos corregir? Hay que tener, el cuarto debe estar oscuro, sin ruido, a temperatura agradable, los aparatos electrónicos no deben estar en el dormitorio, el móvil y todo esto debe dearse, o apagado, o fuera del dormitorio mientras duerme. Porque altera la onda de los móviles, todo esto, o la tablet, provocan una alteración en el cerebro y de alguna manera la persona no descansa igual que si no tiene nada de esto. O sea, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias. Los ruidos es fundamental. Se conoce, bueno, que efectivamente, inconscientemente, nos influye todos estos aparatos que hoy manejamos. Todo lo exterior. Porque, bueno, yo te comento una anécdota, yo recuerdo cuando no existían los móviles, que teníamos los médicos que estábamos de urgencia y demás, que teníamos que estar localizables, llevábamos lo que se llamaba un busca. Entonces, quieras que no, cuando te ibas a la cama, tu inconsciente te decía, oye, en un momento de edad te puede sonar el busca. Y yo recuerdo que cuando cogía vacaciones y le entregaba el busca a otro compañero, se durmía, notaba que dormía muchísimo mejor, aunque no sonase el busca normalmente, o sea, que por lo visto influye psicológicamente a la hora de conciliarlo. Claro, por eso hay un tipo de insonio que son los insonios psicofisiológicos. Tú vas a una residencia, porque te pones enfermo, en la cama de la residencia, el ambiente desconocido, duermes peor. Vas a un hotel, le extrañas la cama, duermes peor. En verano, en los sitios de calor, tienes la ventana abierta, el ruido de los coches, el pitío, una ambulancia, que tenía yo, alguien que te canta en la calle, 300 circunstancias, te están alterando el sueño, te provoca un insonio psicofisiológico, que es temporal, que no es permanente. Esa es la diferencia entre un insonio psicofisiológico o un insonio primario, que puede ser intrínseco, típico de la persona, que normalmente eso aparece en la niñez y evoluciona durante, hasta provocar problemas de tipo psiquiátrico en las personas adultas, o bien, otro tipo de insonio, que son los insonios de mantenimiento del sueño, la ansiedad crónica, después hay otros insonios, que son los que, de medianoche, el insonio de medianoche, la persona que se acuesta y se duerme de inmediato, y a las dos o tres horas, se despierta, y no es capaz de seguir durmiendo, esa persona es como consecuencia de una serie de alteraciones de tipo orgánico que está sufriendo. Esas alteraciones, normalmente, es la depresión reactiva. La persona que está preocupada, que te diría yo, con un problema de empresa o con un problema de familiar o cualquier tipo de problema, empieza a darle vueltas al coco a medianoche y no te duermes. Es un insonio de mantenimiento. Nos queda medio minuto, no quería dejar de hacerte esta pregunta. ¿Es buena la siesta? Buenísima. Buenísima. ¿Qué tiempo debe de durar, más o menos? Menos de tres cuartos de hora. Menos de tres cuartos de hora, no aquello que decía... Veinte minutos, media hora, es suficiente para cargar las pilas. No sé quién decía, algún conocido que cogía el llavero y en el momento que se le caía porque había quedado dormido, le despertaba el ruido de la caída, dice, ya he dormido. Media hora, tres cuartos de hora... Media hora, tres cuartos de hora es fenomenal. ¿Por qué? Porque durante la vigilia estamos consumiendo toda la sustancia que hemos fabricado durante el sueño. Durante el sueño, el cerebro tiene más actividad que en la vigilia. El cerebro funciona muchísimo más dormido que despierto. Pues, señores, tomen ustedes nota de todo lo que hemos estado hablando. Acuérdense de no llevarse los móviles ni las tables a la cama y con esto terminamos no sin antes recordar lo que nos decía el doctor Luis Calvo sobre las tres M's en este periodo de COVID. mascarilla, manos, limpieza de manos y metros, distancia. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.